Amore, ok, rec. Bienvenidos al canal Noberman, hoy aquí en las instalaciones de una sala fantástica que tienen de ámbito cultural en el Corte Inglés y para la presentación del nuevo CD del Castellón en Vivo con Alberto Cañada. Hola Alberto, bueno cuéntanos cómo ha estado la presentación. Pues muy bien, hemos conseguido, bueno hemos conseguido, hemos tenido la suerte de contar con todos los grupos, un representante por lo menos y ha estado muy fluida, además hemos tenido una representación notable del Ayuntamiento de Castellón, ha venido una vez el alcalde, la verdad es que le agradecemos mucho esto y agradecemos mucho que el Ayuntamiento una vez más esté por la labor de sacar el tema musical. Alberto, ¿qué grupos están en el CD y qué temas se han incluido? O cuántos temas se han incluido? Me voy a despedir un momento y... Sí, perdón. Hasta luego. Caballero, hasta luego. Hasta luego, hasta nada. Pues bueno, se han incluido temas de seis grupos, finalistas de 2008, que son PUC2 y Chimesno, el ganador de 2008, última mala. Ajá. Y luego, finalistas de 2009, el Chambullo y Sadik y el ganador de 2009, Mete. Lo que han sido los temas que se incluyen en el CD, ¿son temas de sus apariciones en el auditorio? Temas nuevos. Temas nuevos, grabados específicamente en estudio, en croquetes. Sí. Y editados por Lemonson. Lemonson, genial. O sea, todo se ha quedado en el CD. Sí, sí. Otra cosa, el... En Casa de Dios, en Castellón. El trabajo ahora, ¿qué divulgación va a tener? Pues este trabajo, una parte de estos CDs, se va a enviar a agentes, lo que llamaríamos agentes musicales en el patrón nacional, discográficas, discográficas independientes, productoras, tanto de festivales como de eventos musicales diversos. Empresas de management y medios de comunicación, y sobre todo medios de comunicación especiales. Fantástico. Que son dos temas por cada grupo, ¿no? Dos temas por cada grupo. Dos temas por cada grupo, y ha abarcado lo que han sido las ediciones del Castellón en Vivo de la octava y novena. Exacto, no, séptima y octava. Perdón, séptima y octava edición. ¿Cómo se presenta la décima edición para este año? Porque ya está la cosa calentando motores. Pues el lunes termina el plazo, y creemos que vamos a mantener, si posiblemente vamos a superar... Ya está recibiendo maquetas. Sí, la verdad es que nos movemos ya en los últimos años con una participación muy similar, y que nos parece muy bien, y a pesar de que los recursos de este año son un poco más difíciles de conseguir, pues en el nivel de participación sigue estupendo. Sí, estupendo. Está muy bien. ¿Los cauces son mandar maquetas a UBIC? Igualmente. Igualmente. Se mandan a través de la web de Castellón en Vivo. De la web de Castellón en Vivo. Muy bien en Ofi Joven, en las salas en Tefón 14, o en el Casal Joló. Perfecto. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias. Enhorabuena, porque la verdad, con esta nueva edición de este recopilatorio de Castellón en Vivo, se está haciendo una cosa muy importante por el tema de la música en Castellón, que tengo que decir. Falta nos hace, y gracias porque, en fin, ahí está una muestra muy representativa de lo que realmente se cuece aquí en Castellón. Pues sí, además en la creatividad no hay crisis, ni en el mundo ni en Castellón. Genial. Alberto Cañada, Castellón en Vivo. Gracias. Gracias. Gracias.